Recordemos que el retiro del equipo tiene que ser lento para evitar en todo momento tocar el área contaminada. Antes de iniciar con el retiro del equipo debemos de realizar la correcta higiene de manos con alcohol gel de acuerdo a los 11 pasos. Posterior retiramos el casco con la careta protectora y la dejamos en el envase para casco contaminado. Ahora procedo al higiene de manos. Seguidamente con la ayuda del colega procedo al retiro del mandilón. Tiene que ser lento para evitar en todo momento tocar el área contaminada. Nuevamente la higiene de manos. Procedo a retirarme el cobertor de zapatos. Nueva higiene de manos. Continuamos con el retiro del segundo par de guantes. Procedo a la higiene de manos. Y vamos a empezar con el retiro del overall. Recordemos que el retiro del equipo tiene que ser lento enrollando siempre para afuera el overall para un adecuado descarte evitando tocar el área contaminada. Y vamos a empezar con el retiro del equipo. Nueva higiene de manos. Posteriormente continuamos con el retiro de las gafas. Higiene de manos. Continuamos con el retiro de la máscara quirúrgica. Lavado de manos. Continuamos con el retiro de la mascarilla N95. Siempre inclinado hacia adelante y tratando de no tocar o contaminar la cara. Continuamos con la higiene de manos. Luego el retiro de la gorra quirúrgica. Seguida hay una nueva higiene de manos. Y ya nos vamos preparando para salir al área limpia. En este punto nos colocamos cerca a la puerta y procedemos al retiro del cobertor de botas. Sacamos un pie, el más cercano a la puerta, y procedemos a retirarnos el segundo cobertor. Ya estando en el área limpia, procedemos a la nueva higiene de manos y finalmente al retiro de nuestro primer par de guantes, que era nuestra segunda piel. Así es como hemos repasado la correcta colocación y retiro de los equipos de protección personal. Gobierno del Perú, el Perú primero.